El Evangelio de hoy Primera lectura Lectura del libro de Isaías Capítulo 40 Versículos del 1 al 5 y del 9 al 11 Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle Que su tiempo de servicio se ha cumplido Que su culpa está paga Que ha recibido de la mano del Señor Doble castigo por todos sus pecados Una voz proclama Preparen en el desierto el camino del Señor Tracen en Estepa Un sendero para nuestro Dios Que se rellenen todos los valles Y se aplanen todas las montañas y colinas Que las quebradas se conviertan en llanuras Y los terrenos escarpados en planicies Entonces se revelará la gloria del Señor Y todos los hombres la verán juntamente Porque ha hablado la boca del Señor Súbete a una montaña elevada Tú que llevas la buena noticia a Sion Levanta con fuerza tu voz Tú que llevas la buena noticia a Jerusalén Levántala sin temor Dí a las ciudades de Judá Aquí está su Dios Ya llega el Señor con poder Y su brazo le asegura el dominio El premio de su victoria lo acompaña Y su recompensa lo precede Como un pastor Él apacienta su rebaño Lo reúne con su brazo Lleva sobre su pecho a los corderos Y guía con cuidado a las que han dado a luz Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Salmo 84 Al Salmo se responde Manifiestanos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Voy a proclamar lo que dice el Señor El Señor promete la paz La paz para su pueblo Y sus amigos Su salvación está muy cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra Manifiestanos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación El amor y la verdad Se encontrarán La justicia y la paz Se abrazarán La verdad brotará de la tierra Y la justicia Mirará desde el cielo Manifiestanos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación El mismo Señor Nos dará sus bienes Y nuestra tierra Producirá sus frutos La justicia irá delante de él Y la paz Sobre la huella de sus pasos Manifiestanos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Segunda lectura Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pedro Capítulo 3 Versículos Del 8 al 14 Pero ustedes Queridos hermanos No deben ignorar Que delante del Señor Un día es como mil años Y mil años Como un día El Señor no tarda En cumplir lo que ha prometido Como algunos se imaginan Sino que tiene paciencia Con ustedes Porque no quiere Que nadie perezca Sino que todos Se conviertan Sin embargo El día del Señor Llegará como un ladrón Y ese día Los cielos Desaparecerán Estrepitosamente Los elementos Serán desintegrados Por el fuego Y la tierra Con todo lo que hay en ella Será consumida Ya que todas Las cosas Se desintegrarán De esa manera Es santa Y piadosa Debe ser La conducta De ustedes Esperando Y acelerando La venida Del día del Señor Entonces Se consumirán Los cielos Y los elementos Quedarán fundidos Por el fuego Pero nosotros De acuerdo Con la promesa Del Señor Esperamos Un cielo nuevo Y una tierra nueva Donde habitará La justicia Por eso Queridos hermanos Mientras esperan Esto Procuren vivir De tal manera Que Él Los encuentre en paz Sin mancha Ni reproche Palabra de Dios Te alabamos Señor Evangelio de hoy Lectura Del Santo Evangelio Según San Marcos Capítulo 1 Versículos Del 1 Al 8 Comienzo De la buena noticia De Jesús Mesías Hijo de Dios Como está escrito En el libro Del profeta Isaías Mira Yo envío A mi mensajero Delante de ti Para prepararte El camino Una voz Grita en el desierto Preparen el camino Del Señor Hallan en sus senderos Así se presentó Juan el Bautista En el desierto Proclamando Un bautismo De conversión Para el perdón De los pecados Toda la gente De Judea Y todos Los habitantes De Jerusalén Acudían a Él Y se hacían Bautizar En las aguas Del Jordán Confesando Sus pecados Juan Juan estaba Vestido Con una piel De camello Y un cinturón De cuero Y se alimentaba Con langostas Y miel silvestre Y predicaba Diciendo Detrás de mí Vendrá el que es Más poderoso Que yo Y yo Ni siquiera Soy digno De ponerme A sus pies Para desatar La correa De sus sandalias Yo Los he bautizado A ustedes Con agua Pero Él Los bautizará Con el Espíritu Santo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La preparación Del camino Del Señor Es una tarea Continua Un desafío Que nos llama A la conversión Y a la esperanza Por la promesa Del amor Redentor De Dios Nos invita A mirar Nuestras propias Vidas A reconocer Nuestros errores Y a abrir Nuestros corazones Al cambio Reflexión Del Evangelio En las palabras Del Papa Para preparar El camino Al Señor Que viene Es necesario Tener en cuenta Los requisitos De conversión A la que invita El Bautista ¿Cuáles son Estos requisitos De conversión? Ante todo Estamos llamados A rellenar Los barrancos Causados por La frialdad Y la indiferencia Abriéndonos A los demás Con los mismos Sentimientos De Jesús Es decir Con esa cordialidad Y atención Fraterna Que se hace cargo De las necesidades Del prójimo Es decir Rellenar Los barrancos Producidos Por la frialdad No se puede Tener una relación De amor De fraternidad De caridad Con el prójimo Si hay agujeros Así como no se puede Ir por un camino Con muchos baches ¿No? Hace falta Cambiar de actitud Y todo esto Hacerlo también Con una atención Especial Por los más Necesitados Después Es necesario Rebajar Tantas asperezas Causadas Por el orgullo Y la soberbia El creyente Es aquel Que a través De su Hacerse cercano Al hermano Como Juan el Bautista Abre caminos En el desierto Es decir Indica Perspectivas De esperanza Incluso En aquellos Contextos Existenciales Tortuosos Marcados Por el fracaso Y la derrota Del Angelus 9 de diciembre De 2018 Hermanas y hermanos Gracias por llegar hasta aquí Dios los bendiga Y hasta mañana